Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de las camisetas de los campeones de la Copa Libertadores. Terminamos ya la sección de los equipos hablando de la Champions League, que os lo dejo por aquí. Los ganadores, es una serie que ha gustado bastante, así que por eso me atrevo a hacer la Copa Libertadores. Vamos a empezar hoy desde los años 60, desde la primera edición de la Copa Libertadores e iremos en aumento. Y si veo que hay muchísimo apoyo, pues también haremos la Copa de Europa, lo que había antes de la Champions, pero para ello mucho apoyo. La pregunta del vídeo de hoy es ¿Quién tiene más Copas Libertadores? Me la dejas en los comentarios y ahora sí sin más, empezamos. Bueno, la verdad es que os tengo que decir que me flipa esta sección nueva, o sea, estoy súper encantado. Pero también os tengo que pedir ya desde el primer episodio que tengáis un poquito de compasión, de tranquilidad, porque habrá camisetas que seguramente estén equivocadas. Estamos hablando de camisetas de hace más de 60 años, entonces puede ser que me haya equivocado en alguna, que alguna foto no esté bien. Habrá alguna como en este vídeo que no haya encontrado, pero yo lo voy a hacer con toda mi buena intención. Me lo paso genial descubriendo camisetas retros y descubriendo camisetas así. Como ya estáis viendo, la primera camiseta de la que vamos a hablar hoy va a ser de Peñarol, del equipo uruguayo, que fue el primer conjunto que consiguió imponerse en la Copa Libertadores. Me flipa, o sea, me flipa la camiseta. Es verdad que estas primeras camisetas no van a tener escudo, no van a tener marca y únicamente van a ser colores, por lo que los análisis van a ser así mucho más rápidos. Y bueno, de hecho en esta ya se está viendo. Vemos una camiseta en amarillo con varios bastones en negro. Creo que el color principal es el amarillo porque me parece que, por la sensación que me da, es que es el color que más se utilizan en los bastones. Hay más bastones amarillos que negros. Y luego lo que sí que me gusta de esta camiseta es el cuello. Vemos un cuello en pico en negro que creo que queda bastante bien, que contrasta genial con la camiseta. Y es verdad que en aquellos años, en los años 60, las camisetas, como digo, eran muy simples. Pero bueno, esta primera camiseta de la que estamos hablando está muy bien. La verdad es que representa bastante bien Peñarol con esos colores. Los bastones son de un buen tamaño. Y bueno, otra cosilla ya para comentaros es que las fotos no van a ser de la mejor calidad posible. Y las fotos que voy a intentar meter no van a ser solo de la camiseta, sino que serán de jugadores portándola, que creo que queda mejor y da más visibilidad y demás. Así que bueno, primera camiseta de Peñarol. Pero acordaos que al final del vídeo me podéis poner vuestra favorita y yo también, pues a lo largo de este, os diré la mía. Al año siguiente, en 1961, Peñarol también se impuso y consiguió su segunda Copa Libertadores, la segunda de la historia. Y lo hizo con una camiseta de nuevo bastante sencillita, bastante básica, que utilizaba de nuevo el amarillo, yo creo, como principal. Y vemos los dos bastones en negro, ¿vale? A los lados de la camiseta. También vemos el negro de las mangas. Es una camiseta prácticamente idéntica a la del año anterior. Lo que pasa es que en este caso sí que meten como un cuello en negro. Pero en lugar de ser en pico, tiene ahí como una especie de forma geométrica un poco extraña, ¿vale? No sé muy bien cómo definirla. Pero bueno, la camiseta es prácticamente igual. En aquellos años vais a ver en este vídeo, que de hecho el siguiente equipo lo vamos a ver, que repiten camisetas varios años seguidos. No más como ahora, también por el tema del dinero, que ahora se mueve mucha pasta con la venta de camisetas. Y el caso es que bueno, segunda camiseta de Libertadores, no sé con cuál os quedáis. A mí me gusta un poquito más la del primer año, la de 1960. Y en los dos siguientes años, 1962-1963, Santos, el equipo brasileño, fue quien ganó las dos Copas Libertadores. Y lo hizo con la misma camiseta. En este caso, una camiseta entera en blanco. Únicamente se veía el escube Santos, que por lo menos ya se ve, cosa que en Peñalón no se veía. La verdad es que mola, queda bastante clásica. Luego vemos en el cuello como una forma de urrara. Luego ese cuello que se puede doblar, que queda muy muy bien, ese cuello como de polo. Vemos que las pretinas sí que tienen la marca, ¿no? De lo que es la pretina. No van en otro color distinto, pero sí que hay como un cosido por ahí que marca cuando termina la manga y cuando empieza la pretina, cosa que mola bastante. Y lo que os digo, estas camisetas al principio son bastante simples, pero a mí me gustan. Porque estamos acostumbrados ahora a ver 300.000 publicidades por toda la camiseta, sobre todo en equipos sudamericanos. También estamos acostumbrados a ver, pues eso, que si el Nike por aquí, que si un patrón, que si cual. Entonces agradece de vez en cuando echar la vista atrás y ver estas camisetas tan simples, tan retros, como la de Santos, con la que el equipo brasileño consiguió la Copa Libertadores de 1962 y de 1963. Los dos primeros años de la Copa Libertadores los ganó Peñarol, 60-61. Los dos siguientes, 62-63, los ganó Santos. Pues los dos siguientes los volvió a ganar un equipo, en este caso independiente. El conjunto argentino se hizo con las copas de 1964 y de 1965. Y lo hizo con esta camiseta totalmente simple. Vemos una camiseta entera en rojo y ya está. Es verdad que, bueno, eran de manga larga, por lo menos lo estamos viendo aquí en la foto. Y sí que por lo menos la perdina la tenían en blanco, al igual que el cuello redondo que estamos viendo también. Pero el resto de la camiseta era muy sencillita. Y la verdad es que yo, lo que os digo, o sea, echo de menos estas cositas, molaría que algún equipo se atreviese a sacar esto. Seguro que alguno lo ha sacado ya, lo podéis dejar en los comentarios. Aunque también os digo, los equipos que sacan ahora esto, por ejemplo, se me ocurre el Bayern de Múnich, ¿no? Que sacó una camiseta en blanco con las mangas en rojo. El Borussia Dortmund, que sacó una camiseta en negro. Sí, lo hacen, pero se mantiene el Puma en el caso del Dortmund. El Adidas en el caso del Bayern. Se mantienen los escudos actuales. Lo que molaría es ser una camiseta entera de un solo color con las mangas y que la lleven a la hora de jugar algún partido. Y si puede ser más de uno, mejor. Porque si no, es verdad que, bueno, pues sí, la pueden poner para vender, pero como que pierde la gracia. No sé, desde luego esta camiseta es ultra mega sencilla. A mí el rojo no me convence, pero me gusta, tío. Me gusta ver estas camisetas retro, porque la verdad es que son de mis favoritas. Después del dominio independiente, volvió a aparecer Peñarol en 1966 para levantar su tercera Copa Libertadores. Y en este caso lo hizo con una camiseta que evidentemente es prácticamente idéntica a la de los dos primeros años. Vemos una predominancia de bastones amarillos, son multitud, y luego también vemos bastones en negro, sobre todo a los lados de la camiseta, donde debería ir la marca o el escudo, lo que actualmente veríamos. También vemos en las mangas y vemos que las innovaciones que suele haber en estas camisetas, sobre todo eso es en los cuellos. Este cuello es bastante distinto al que vimos en 1961, aunque sí que es verdad que guarda más similitudes con el visto en 1960. De todas maneras, es distinta, ¿vale? La forma de hacer el cuello es distinta. Lo vemos igualmente en negro, cosa que creo que queda muy bien. Y la verdad es que estas camisetas, al ser tan básicas, tampoco tienen mucho más que comentar. Pero bueno, yo creo que aún así nos lo estamos pasando bien. Y por eso, si no lo has dicho ya, podéis dejar un like, suscribirte y activar la campanita, que aquí solo hablamos de camisetas de fútbol. Nos vamos a 1967 y aquí os enseño mi camiseta favorita de esta lista, la camiseta de Racing de Avellaneda. El conjunto de Argentina se proclamó campeón de esta edición de la Copa Libertadores y lo hizo con una camiseta con sus colores clásicos, el azul, el blanco. Una camiseta que a mí me recuerda bastante a las cruces de Argentina, básicamente por los colores. Bastones relativamente finitos, son bastante finos. Y lo que mola un montón es que la parte donde suele haber los escudos en las camisetas actuales hay como un bolsillo. O sea, no sé para qué, no sé qué función tiene, supongo que será estética, porque evidentemente en los futbolistas no creo que pudiesen guardar mucho ahí durante un partido, pero creo que queda muy bien, le da ese toque antiguo, ese toque retro y queda genial. Esta camiseta es de mis favoritas porque ese tono de azul me encanta, ese color azul cielo me resulta muy atractivo, me relaja un montón. Y por eso, como os digo, para mí esta camiseta de Racing es la mejor, aunque es cierto que podría tener algún detallito más, lo que pasa es que en estas camisetas es difícil de ver. Lo que sí, el cuello no me gusta mucho porque es un cuello abierto, que por cierto el de Peñarol de la edición anterior también lo era. Es verdad que las pedinas molan porque están en blanco, pero el cuello me deja un poquito de dudas, demasiado abierto. A mí se me varía todo el pecho y como no tengo mucho me quedaría mal, pero bueno, aún así esta camiseta de Racing de Avellaneda, top, top. Pasamos a 1968 y vamos a hablar de Estudiantes de la Plata. Aquí he tenido bastantes dudas porque he estado buscando y es que Estudiantes de la Plata ganó tres ediciones seguidas, la del 68, la del 69 y la del 70. ¿Qué pasa? Que cuando te pones a buscar fotos de este equipo, te salen artículos que pone la historia de Estudiantes, ganó tres años seguidos la Copa Libertadores y te salen fotos que pueden ser de diferentes años. Entonces, yo lo he intentado hacer con mi mejor intención, he intentado que las fotos se equilibrasen, he revisado varias fuentes y es lo que he podido conseguir. Entonces, lo voy a explicar así, si luego me equivoco, ya sabéis que en comentarios me podéis dejar vuestra opinión o lo que penséis que es verdad. Empezamos hablando con esta camiseta del año 68, de hecho, la verdad es que me gusta bastante porque, al igual que la de Racing de Avellaneda del año anterior, utilizo unos bastones bastante finidos, en rojo, en blanco, creo que quedan muy bien y luego un cuello así como en pico, bastante largo, en blanco. No sé, me parece que queda muy bien. Por cierto, las fotos, aparte de que no son de la mejor calidad, sí que tienen esa calidad de fotos ya viejas, ¿no? Pero me lo monto, o sea, de verdad que me encanta. De hecho, vais a ver alguno en blanco y negro, que es una... es mala suerte porque realmente no se va a poder apreciar, pero bueno, luego hablaremos de ello. El caso de esta camiseta, de nuevo, evidentemente básica, no hay marca, no hay escudo, pero sí que tamaño de los bastones, el color rojo no es tan intenso, no me desagrada, el cuello me gusta bastante, así que esta camiseta de Estudiantes también me parece bastante, bastante bonita. En el siguiente año, Estudiantes volvió a ganar y en este caso lo hizo con una camiseta ligeramente distinta. Vemos que los bastones son más grandes, el blanco es el color predominante, lo vemos en el bastón principal, en el resto de los bastones, luego el rojo es el secundario, lo vemos en los dos bastones que hay por donde iría el escudo, por donde iría la marca en este caso, y luego también vemos que el cuello en este caso es redondo y ya no es blanco, sino que es rojo. Un pequeño cambio que hay, realmente en esta década y las siguientes, como digo, tampoco se ve tanto muchas diferencias entre un año y otro en cuanto a camisetas, pero bueno, aquí sí que vemos un cambio bastante significativo del tamaño de los bastones y también del cuello, así que es digno de comentar. Y vamos con la camiseta de Estudiantes de 1970, esta es la que os digo que está en blanco y negro, esta es la que he tenido más problemas para encontrar, no he encontrado ninguna en color, solo la de un chico que creo que se llama Nico, que tiene un blog donde habla de todas las camisetas de la Copa Libertadores, os lo voy a dejar en la descripción, porque me ha ayudado bastante a hacer el top y en este caso la foto que nos pone Nico es una camiseta también en rojo y blanco, evidentemente, con los bastones de nuevo un poquito más finos, con el rojo como color principal, lo vemos en el bastón principal, en los dos siguientes van en blanco y luego ya en rojo y demás, bueno, va alternando ya lo sabéis, como digo, bastones más finitos que el año anterior y luego sobre todo lo que destaca es ese cuello que se puede como doblar, que también está un poquito abierto, así como redondo, creo que queda bastante bien, ojalá haber visto la camiseta en algún jugador puesta, no la he encontrado, si vosotros podéis ayudarme a hacer esta serie, pues la verdad es que lo agradecería, si tenéis camisetas antiguas de vuestros padres, de vuestros abuelos, de vuestros tíos, primos, lo que sea, pues también me lo podéis enviar, o sea, en vez de que yo la busque por internet, pues vosotros la tenéis en un armario en casa, me hacéis una foto, oye Juan, esta camiseta es de Santos, del año, yo que sé, del 70, pues la verdad es que me hacéis un favor y a mí no me cuesta tanto buscarlas, porque me he pasado horas y horas buscando, encontrando, comparando, a ver cuáles eran, porque además como son camisetas tan parecidas, pues cuesta saber cuáles de cada año y que no confundirme, y el caso es que bueno, si me he confundido, de verdad que lo siento un montón, lo he hecho con toda muy buena intención, estos vídeos también van para la gente de Latinoamérica, que mucha gente me decís que solo hago contenido para la gente de España, de ligas españolas, de ligas europeas, así que espero que esto lo apoyéis bien con un like, y que os suscribáis al canal, porque quiero hacer contenido también para el resto del mundo, no solo para Europa, y lo he dicho, que podéis hacer todas las cosas que os he comentado, podéis seguirme también en mi Instagram, donde hago contenido exclusivo, muchísimas gracias por estar ahí, y mañana nos vemos con un nuevo vídeo, adiós.